El pase viene para Maroni, se va acercando al área, hubo mano de Pelaitay, penal, sí señor, sin dudas. La inventó Maroni, primero apareciendo por ese sector izquierdo, y fíjense cómo se la levanta a Pelaitay, tal vez quiso hacer pase atrás para Braida, porque ahí lo vemos entrar en plano. Se viene Girotti, se va moviendo, Monchor, penal para San Lorenzo, buscando romper el cero en San Luis. ¡Más Girotti! ¡Gol! De San Lorenzo, Girotti, Girotti, el goleador de San Lorenzo en la Copa Argentina, arcando al paro derecho de Monchor, elige un palo, y allí ingresa el balón, Girotti. En un momento en donde San Lorenzo no estaba respondiendo, ahora está ganando 1 a 0 sobre San Martín. Girotti de penal, San Lorenzo 1, San Martín de San Juan 0.